¡Hola! Si estáis ahí. Uy, mira, 62 personas conectadas y 17 corazones. ¿Y con 17 corazones creéis que yo voy a preguntar por un reencuentro? A ver esos corazones, si queréis que yo hable del reencuentro, corazones para arriba, 17 no. Tenemos que llegar a los 100. La cosa lo merece. Así que, exactamente, así me gustan. Esos corazoncitos, que es lo que yo me meto en vena. Corazoncitos y me gustas. Bueno, bromas aparte, voy a ser muy rápido porque tenemos hoy un programa de estos de alucinar. Pero antes de todo, recalcar varias cosas. Os lo digo todas las semanas, pero me da igual. Gracias, 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 gracias y gracias. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Gracias por las más de 2.500 visitas que tuvo el live anterior entre las dos plataformas. Más de 2.500. Creo que se ha batido el récord, así, en nada, en muy poco tiempo. Y luego, gracias, porque sin avisar y sin nada tiene el podcast en Spotify y en Google Podcasts, 400 escuchas. 400. Sois unos putos cracks. Gracias a vosotros esto funciona. Así que, ¿queremos más? Pues más va a haber. De hecho, hoy en live no sabemos si va a dar tiempo a que José Luis termine de contar absolutamente todo. Pero si no lo cuenta todo, sabéis que esto es como la trilogía del Señor de los Anillos. Hay que esperar al siguiente para saber el final de toda esta historia. Y ahí os quiero ver a todos, a todos, por favor, demostremos que estamos unidos y que tenemos un fin, que es el encuentro, ¿vale? Dice todo esto, ¿qué va a pasar el martes si él mete una canción nueva en Spotify? Bueno, nueva. ¿Que cumple un añito? Francesc Picás con su Muro Mundo. Pues nada, chicos, el día 18 en Spotify, por lo menos todos la tenemos que escuchar tres veces. ¡Tres! Nadie se puede ir sin escucharla tres veces. El contador tiene que sumar, por favor, tres, tres veces. Dicho esto y no quiero enrollar más, porque si no luego me ríen, ¿eh? Quiero que demos paso a nuestro invitado, que como la semana pasada visteis, no dejó indiferente a nadie. Entonces, posiblemente esta semana pase lo mismo. Como veis, todo va por buen camino y, no sé, yo tengo fe y tengo esperanzas. ¿Vosotros? Espero que también. Pues nada, a los mandos sigue estando nuestro querido Julián Bauza. Así que, Julián, no vamos a hacer esperar más a nuestro invitado. Cuando quieras, bienvenido, José Luis Gil, una vez más a esta tu casa. A ver si entra. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, tardes, mañanas, noches, como sea, en cualquier sitio. ¿Qué introducciones tan largas haces, Josu? Pero es que la gente se lo merece, se lo merece. Y es para agradecer, que si sería para reñir, hay que agradecer. Bueno, lo primero, antes de todo, ¿contento con el resultado del primer podcast que hemos hecho? Bueno, yo quería agradecer a todas las personas que han intervenido en el anterior, sus mensajes. Que no los puedo ver en directo, porque mis gafas no llegan a tanto, que las son de cerca, y esto ya sería para visión. Pero algunos mensajes que me han mandado, que han pedido algunas explicaciones, los hemos contestado, como a Evelyn, que le he mandado una respuesta a su pregunta sobre el tema documental. Y si hubiera alguna persona que hace alguna pregunta que no podemos contestar ahora mismo, pues en el tiempo la contestaremos sin ningún problema. Agradecer a todo el mundo sus mensajes y sus elogios cuando han tratado de mi persona, que les agradezco sinceramente. Me alegro, me alegro. Bueno, pues nada, la semana pasada lo dejamos un poco pendiente, una carta que nos dejó Francesc Picard para poder leerte. Y no sé si crees que este es el momento adecuado para ello. Yo creo que sí, que lo dejaste pendiente en el final del programa y bueno, que hablas con ello y que la leas. Vale, deciros que, claro, yo no leo como el señor Francesc Picard, ¿vale? Y que haré lo que buenamente pueda, intentaré transmitir sus pensamientos y su sentimiento a todo esto. Así que para ello vamos a poner una canción nueva para ambientar de la que se habla en el texto. Así que va para ti, José Luis. Es de bien nacidos ser agradecidos. Oímos esa frase de tu voz. Todos a nuestra manera lo hemos sido. Creo, quiero creer. Cada uno a su tiempo, a su tempo, a su manera, con todas las limitaciones circunstanciales. Si al final el tiempo no existe, todos estaremos a la altura de todo. Unos con otros, todos. Y si no, ya llega la eternidad. Te he estimado. Verbo que compartimos en catalán y en castellano. Verbo que compartimos en catalán y en castellano. He admirado profesionalmente un libro. Y como han dicho, si no le recuerdo perfectamente que te habéis físicamente, así que le perforo la puerta en casa de Margo, en el libro. Te se oye mal. ¿Te lo he cortado? Se te oye raro. No sé, tu micrófono o algo pasa. No sé. Julián, quita la música. A ver si puede ser la música. Vale. Continúe donde lo he dejado. Ahora bien. Vale. He estado, desde la raíz del éxito de lo comía, vinculado contigo hasta el final. A lo largo de los ya muchos años, hemos tenido muchas diferencias, seguro. Hemos sido también amigos, mucho. Y tal como dice un querido amigo, los amigos discuten o no son realmente amigos. Pero jamás hemos discutido por tus decisiones de criterio profesional. Para lo comía, fuiste el manager perfecto, con la sensibilidad idónea para captar la proyección misteriosa que la combinación de todos nosotros forjaba en el Q. Sensibilidad suficiente y conocimiento de la industria para saber proyectar, con un riesgo inconmensurable, el misterio y la magia lo comía al mundo. Después de muchas, muchas crisis, llegó bendición, abriendo infinidad de puertas, desde, seguimos, la profesionalidad que te ha caracterizado siempre. Uno intenta volver a la luz cuando la oscuridad destruye el día a día. Ahí estuvimos juntos. Esto no es un blanqueo, ni para ti, ni para mí. Tampoco es un pretender ensombrecer a nadie. Lejos ya de todo eso, espero. Y es que, en el fondo, a veces realmente muy en el fondo, cada uno en esta historia tiene su luz. Es realmente cierto que nos hemos discutido infinidad o más de veces y las que tal vez nos esperen. Recuerda que somos amigos y acuarianos, ambos inclusive. Pero eso no va en decremento de mi sentir por ti, por tu acuarena visión del arte y por la mirada que me ayudaste a forjar del camino a seguir. Y para finiquitarme en esta verborrea, para alguien que te ayudas a descubrir la pasión según San Mateo de Joan Sebastián Bach, solo puedo sentir agradecimiento, espero tertero y cierta adoración cuanto menos. Gracias, Rey. Bueno, pues me quedo sin palabras ante tanta generosidad y tanto afecto. La verdad es que Francesc ha sido, de todos los chicos de lo comía, el que más cercano ha estado a nivel intelectual mío. Hemos compartido momentos muy buenos y los malos los dejamos atrás con bastante levedad y nos hemos centrado en lo importante. Yo, como él, estamos de acuerdo en que el caminar es algo que se tiene que hacer sin mochilas, buscando la luz e intentando alejarse de las oscuridades. Me alegra saber que siente todo eso que siente, que lo reconoce y le he echado de menos muchas veces, en muchos momentos. Pero he respetado sus tiempos, tiempos en los que él necesita irse al interior para reforzarse cuando salga al exterior. Esto lo he respetado siempre y creo que es esencial en la amistad, respetar los tiempos de los demás. Y siempre, pase lo que pase y acontezca lo que acontezca, en cualquier momento, sé que él sabe lo que los dos nos queremos. Bien. Bien. Eso es bueno. Así lo veo yo. En el interior, sigamos caminando. Todos juntos. ¿Algo más que poner? ¿O empiezo a desarrollar? Sí, puedes empezar. Lo importante es que todos caminamos juntos. Los cuatro, Lourdes, un escenario, reencuentro. Sigo, tú estás con el reencuentro todo el día. Yo sé que todo el mundo quiere hablar del reencuentro y yo voy a hablar del reencuentro. Voy a hablar largo y tranquilo, cuando llegue el momento. Porque el reencuentro solamente se podrá comprender después de haber revisado todo lo que ha pasado. Y que todo eso esté en la conciencia y en la mente de todo el mundo. Hablar de un reencuentro sin tener todos los elementos, pues a lo mejor es prematuro. O quizá no, eso hay que verlo según se dijeron las cosas. En el anterior podcast y en este, yo he intentado ser muy claro. Y quizá demasiado didáctico muchas veces, pero es que creo que es la única solución para que de una vez por todas las cosas queden claras. En el anterior podcast y en este, y en el que venga después si es que viene alguno. Bueno, para mí lo más importante es diferenciar los hechos de las opiniones. Yo aquí estoy para contar esto, porque mi opinión puede ser importante o no. Pero los hechos, como han sucedido las cosas, como se demuestran con las cosas que han pasado y con los documentos que se tienen, esos son incontestables. Eso no es lo que yo digo, lo que tú dices, eso es lo que fue. Y lo que fue, es lo que fue. Cuando yo le digo una opinión sobre algo, digo, esta es mi opinión sobre esto. Y hay opiniones subjetivas. Pero hay luego hechos concretos que no se pueden refutar. Quiero aclarar sobre el tema del documental, y vuelvo a ese tema rápidamente. Que en las entrevistas que se hicieron a toda la gente que participó, y que yo lamenté que no estuviera francés en ese documental, pero al mismo tiempo desprecié su decisión. Por esa cosa que digo, que las gentes tienen que respetarse junto a los otros para que las amistades perturben. Yo no ejercié ninguna presión, le di mi opinión, pero respeté su decisión con total franqueza. En ese documental se hicieron entrevistas muy largas. A Carlos, a Juan Antonio, a Manolo, a Lourdes, a todo el mundo, incluido a mí. Si yo tomo la vara de medir lo que yo dije en esas doce horas, que fueron muchísimas cosas. Prácticamente todo lo que estoy volcando aquí en este documental, yo lo dije en cámara para el documental de Molestad. Pero la edición que hizo Laplace fue la que fue. De doce horas quedaron, como no podía ser de otra manera, por otro lado. Treinta minutos en el documental, si es que llegaron a treinta, que nunca los he contado. Y lo mismo le pasa a todo el mundo. Quiere decir que hay muchas cosas que a lo mejor Carlos dijo que no han salido reflejadas, y que cuando Antonio dijo que no han salido reflejadas, es que a lo mejor no han salido reflejadas. Es posible que haya muchas verdades que se hayan contado, pero que no se han sabido, porque no han salido a la luz. Esos son todos, obviamente, los posibles defectos del documental, que no se pudo expresar el 100% de las opiniones. Aclarado esto, quiero destacar que después de que salió este documental, surgieron cientos de catedráticos de Locomía. Con el éxito del documental, surgieron muchísimas páginas de youtubers que, aprovechándose de las imágenes que se habían lanzado a través de Movistar, recrearon sus propias docuseries. Yo quiero dejar claro que yo creo mucho en la libertad de expresión. Pero siempre que la libertad de expresión no aproveche o no use derechos de otros para los cuales no tienen permiso. Yo, como compañía, defiendo los intereses de los autores, que son los autores de las cantidades, y defiendo los intereses de la compañía como propietaria de los derechos audiovisuales, como propietaria de las imágenes que se exhibieron en el especial de Movistar, que solamente estaban destinadas para ese especial, y no para que todo el mundo las pudiera coger, las pudiera usar, sacar, en áreas de la libertad de expresión. Hicimos muchísimas denuncias ante YouTube, porque entendíamos que no se podía usar libremente, hacer una docuserie paralela. Y, sobre todo, vertiendo opiniones sobre lo que cada uno consideraba que había pasado, sin tener conocimiento, porque no estuvieron en los hechos, porque no los vivieron, y porque se han dejado guiar por lo que se ha escrito, que muchísimas veces es completamente deformaciones de la realidad, o aproximaciones de la realidad, pero nunca la realidad. Entonces, nosotros pasamos a denunciar muchas páginas que fueron retiradas, porque YouTube no tiene la razón, porque lo que pasa en Estados Unidos sobre el derecho a autor no tiene nada que ver con lo que pasa en España, donde hay unos derechos muy claros, y no se puede sincronizar una obra dentro de otra obra que se crea que es un vídeo de X tiempo, 10, 20, 15 o una hora, sin pedir permiso a los autores, porque hay unos derechos, y sin dar un crédito y sin pagar los derechos correspondientes. Y, además, generando beneficios para ellos. Es decir, que no han sido operaciones que se han hecho por el bien de lo comía, han sido operaciones que se han hecho por el dinero de cada una de las gentes que ha hecho estos vídeos, por su publicidad directa, por la monetización que hacen del producto, etc. Nosotros no tenemos nada contra nadie, no queremos ser enemigos de nadie, pero tampoco queremos que se nos quiten derechos simplemente porque sí. Entendemos que la gente tiene que respetar cada uno el área de los demás. Nosotros hemos permitido muchísimos vídeos que muchísimos fans colocan de los artistas y nunca hemos reclamado durante muchísimo tiempo. El motivo del documental ha sido una especie de floración de no solamente esos vídeos que una fan sube o que una página de fans sube, sino profesionales de los documentales que viven de crear de un momento de actualidad un propio vídeo, una propia obra, y con eso ganar dinero, porque su interés es ganar dinero, no es que lo hacen por amor a lo comía. A mí eso me parece que tiene que hacerse dentro de unas regulaciones y de una normativa que existe, y por eso hemos denunciado vídeos que se han suspendido muchos vídeos. Ha habido gente que no ha entendido esto y que se han tomado este tema como algo personal, como algo de manía que nosotros teníamos, como lejano a nuestra realidad. La verdad es que lo hemos hecho porque teníamos que defender de nuestra responsabilidad los derechos que tenemos y que representamos. O sea, que lo han hecho por dinero, por monetizar los vídeos. Claro, no solamente monetizan los vídeos, sino el programa. En efectiva, tú ves una obra que es un vídeo que dura una hora y dices lo que no se vio en el documental de Movistar, y vas a poner imágenes de Movistar, y vídeos de Movistar, que son vídeos de propiedad de esta compañía, y pones canciones que son propiedad de esta compañía. No sincronizas derechos, no pagas licencia, no pagas derechos, y tú monetizas ese programa con los visionarios que tienes, con la gente, con las visitas que tienes, y además lo monetizas porque tienes publicidad en tu propio especial, pues obviamente estás creando un lucro que es tuyo para ti y no estás compartiéndolo con la gente que ha creado el arte de tu contenido. Esa es la realidad. Entonces, que un señor se ponga a dar opinión, que la dé. Pero que la dé sin poner las imágenes de loco mía y sin poner la música de loco mía, porque eso no le pertenece. Ese es el punto que nosotros hemos discutido y que hemos discutido con YouTube y que hemos logrado parar muchísimas de esas cosas. Entre esas que hemos parado, hubo una persona, una página que no estuvo de acuerdo y se dedicó a continuación a hacer una operación sucia, que yo llamo. Se llama Riman Bat. El nombre de la página, como he dicho, es Riman Bat. O sea, recuerda esa mierda. Ya eso fotografía el tipo de página que es. Riman Bat hizo una segunda parte en la cual entraba en un campo que yo siempre entiendo que debe ser mantenido al margen de los intereses de algo que no es profesional, que es el campo personal. Y entró con una serie de afirmaciones sobre mi persona que a mí son difamaciones, que son mentiras, y que obviamente denuncié ante YouTube por intrusión en la privacidad y que le suspendieron el vídeo inmediatamente. Cualquier persona sensata habría pensado que ha entrado en un campo que le puede traer problemas, que no es el camino adecuado, que no debe de usar ese tipo de herramientas para ganar dinero, para darse publicidad, para darse a conocer, para demostrar que él es muy machito, que él es muy gallito. Bueno, pues yo creo que es un camino equivocado. Y a continuación, ese mismo vídeo que había sido retirado YouTube lo subió a un canal privado de pagar por vídeo y lo mantiene. Yo ese vídeo, yo le escribí, le dije que tenía, que consideraba que eso era una ofensa y una difamación y que debía de retirarlo. Y le dije por las buenas que eso era lo que yo quería que le hiciera. Él no me contestó. Le anunciaba que si no lo hacían, mis abogados lo iban a escribir. Les escribieron mis abogados, tampoco les contestó. Y entonces he puesto una querella penal para, por calumnias, y eso ha comenzado su camino y llegará al final. Porque creo que no es bueno permitir que la gente no sea capaz de limitar su derecho de la libertad de expresión al derecho valonoso que las otras personas tienen. y eso no se puede permitir porque es contaminar las redes, es convertir las redes en un lobazal. Y eso no es positivo ni para el futuro ni para el presente de la expansión en Internet de los contenidos. Dicho esto, paso al siguiente tema que es informar que FTI no es una compañía que se inventó ayer. Y FTI está constituida del año 79. Quiere decir que tiene muchos años, incluso antes de que lo comía, comenzara, o antes del 79, incluso del 75, antes de que lo comía estuviera trabajando, o no se crea, o se va a andar. Y ha sido una compañía que se crea como una productora y como una editora. No es una discográfica, que es una cosa que la gente dice, es una discográfica, bueno, sería una compañía discográfica. Bueno, pues nunca hemos sido compañía discográfica porque eso no es nuestra misión. Nosotros somos creativos, productores y editores. Dueños de contenido. Creamos contenido. Y como tal, decidimos con quién nos asociamos para distribuir nuestro producto. En el caso de lo comía, fue con EMI. Yo no perdí la propiedad del producto. Podía haber dicho, este producto se lo vendo a EMI y que EMI lo administre y que haga con él lo que quiera. Yo no quise hacer eso. Podía haber sacado quizá más dinero, pero no lo quise hacer. Me quedé con la propiedad, la compañía, de ese repertorio y administramos nosotros el desarrollo porque entendía que solamente administrando tú puedes lograr que eso lo controles, lo cosifiques y lo manejes. Quiere decir que cuando acabaron los años de másters con EMI, los derechos de esos másters son nuestros para licenciarlos a quien queramos. Esa es la realidad sobre el repertorio de lo comía. Y lo mismo sobre el tema editorial, que siempre ha sido y ha sido controlado por la compañía nuestra. En ese proceso de tiempo nosotros asumimos responsabilidades con los productores, asumimos responsabilidades con los autores y tenemos que defenderlas. Ese es nuestro trabajo. Nos pagan y vivimos por eso. Lo mismo que la... Todo esto son claves que estoy aclarando en este momento porque en algún momento hay que aclararlas y es bueno hacerlo en este momento. También ha habido mucha confusión sobre el uso de la marca lo comía. Cuando Javier Font llegó con nosotros, yo firmé un contrato con él por el cual nos cedía el uso y explotación de la marca lo comía por cinco años. Durante ese tiempo Javier había registrado la marca lo comía en algunas cosas. Por ejemplo, en peluquería o en ropa o en... El nomenclato en español, que es un número internacional, tiene un montón de categorías y tú puedes registrar tu marca en la categoría que tú vas a utilizar. Quiere decir que si tú vas a hacer un grupo musical, lo registras en la clase nueve que son discos, música digital, películas, audios, vídeos y no lo registras en la categoría de muebles porque yo con la marca lo comía no pienso hacer muebles. Quiere decir que ¿por qué me tengo que gastar el dinero en registrar en un epígrafe del nomenclato la marca lo comía para hacer muebles y no explotarlos? Obviamente tener una marca implica pagar un dinero, tenerla por un periodo de tiempo que son diez años y después de esto enfrentarte a cualquier gente que quiera registrar la marca lo comía en muebles y si tú no estás de acuerdo o tú consideras que tú quieres explotar muebles tienes que oponerte y tienes que pagar dinero y tienes que tener abogados y tienes que discutir y patentes y maldad decides si tú tienes razón o si el señor que quiere hacer muebles con el nombre de lo comía tiene razón para hacerlo. Esa es la realidad legal de la asociación de marcas. Desde el primer día Javier no tenía registrada la marca 9 la clase 9 que es la que habla del tema de discos. La compañía nuestra lo registró y lo han mantenido registrado durante todo el tiempo. Cuando se registran por diez años lo registramos lo renovamos y actualmente la marca en la clase 9 la tiene mi compañía su nombre vigente hasta el año dos mil treinta y dos o sea que yo puedo usar la marca lo comía no tengo que pedir permiso a Javier Font porque tengo concedida la marca lo comía en la pieza 9 que es grabaciones discográficas vídeos audios películas etcétera etcétera que tiene que ver con comunicación audiovisual José Luis Sí Disculpa ese papel que tienes tú en la mano está actualizado a día de hoy ¿tú podrías oír ese nombre? Ahí está el título de la marca ahí está el número de la marca concedido a nombre de FTI la marca lo comía y por el reverso están todos los epígrafes que contiene la marca que dice películas cinematográficas grabaciones audiovisuales música digital descargable discos compactos DVD soporte de grabaciones digitales grabaciones de audio grabaciones de sonido grabaciones de vídeo grabación analógica virgen de cinta magnética es decir todo lo que tiene con ese epígrafe lo tiene mi compañía no lo tiene Javier Font yo no he registrado la marca lo comía en abanicos porque yo nunca he vendido abanicos no me han interesado vender abanicos ni nunca he registrado la marca lo comía en tiendas de helados porque nunca he querido poner una tienda de helados ni nunca he registrado la marca lo comía en perfumes porque nunca me ha interesado hacer un perfume ni lo quiero hacer ni lo voy a hacer nunca quiere decir que si todos sus epígrafes Javier Font los registra estará a su nombre y él tendrá la capacidad de lanzar un perfume o hacer una tienda de helados o lo que él considere mientras que él pague el registro de esa marca en ese epígrafe él tendrá la marca y será la potestad de esa marca por otro lado él tiene registrado la marca 42 que es una epígrafe para grupos y actuaciones en directo esa marca la tuvimos nosotros durante el tiempo que lo comía estuvo en actividad cuando lo comía dejó de actuar y como yo nunca más tuve interés en que lo comía y fuera un grupo que cantara canciones porque por a mí había acabado en el año 96 cuando se acaba la última formación de lo comía en la última actividad no se renovó más esa marca y quedó libre entonces Javier la registró a su nombre posteriormente y él tendrá tiene la marca 42 por la cual está actuando con ese grupo lo comía pero la marca lo comía no es de alguien solo puede ser de muchas gentes si tú tienes tu patente registrada en el epígrafe que a ti te corresponde explotar obviamente tienes que demostrar que lo has explotado porque aquí sirve tener un registro en la marca lo comía de discos y no hacer nunca discos o no tener discos lanzados con ese nombre o no tener soportes que justifiquen que tienes una patente y que la estás explotando si no la explotas pues es que te dirán un día que te hagan una oposición oiga usted es una marca en paraguas pero nunca lanzó en paraguas entonces hay un señor que quiere lanzar paraguas que quiere oponerse a usted y que quiere tener la marca o sea patentes y marcas es un mundo legal muy complejo y muy caro y muy caro porque una patente mundial de cualquier cosa cuesta una verdadera fortuna como digo fortuna digo miles de euros miles de euros o sea que hay que ser serio cuando se habla y hay que saber de lo que se habla porque mucha gente ha hecho muchas tonterías sobre esto Javier Fonten tenía un contrato conmigo yo tenía el derecho a utilizar y a registrar la marca lo comía en lo que yo hubiera querido porque tenía esa libertad la mantuve se ha buscado el contrato y en ningún momento eso debió de ser ni suscitarse un problema lo que pasa es que a la gente le gusta enredar confundir elegirse he leído muchísimas notas y entonces Fred Fonten le ganó el pleito ágil del mal uso de la marca lo comía mentira nunca hubo ningún pleito con la marca lo comía nunca ha habido ninguno yo registro una marca él sí quiere oponerse se opone y si me dan la razón pues quiere decir que la marca lo comía en discos hoy la tengo yo en la clase 9 que es la clase que defiende mis intereses dicho esto aclarado esto vamos a volver a la cronología que dejamos el otro día pendiente con Locobox fue esencial para darle estatus a ese disco los directos que se hicieron con un músico que se llamaba Javier Coble que fue el que montó la banda en España y otro músico que se llamaba Sergio Bainicoff que fue el que montó la banda en Argentina y para toda América ambos dos hicieron un trabajo excepcional que iban acompañados en los coros por Lourdes por Benjamin y por Huevo que fueron tres vocals que acompañaron a la banda en muchos momentos de hecho pues Benjamin y Huevo están en el concierto de Viña del Mar y Lourdes han estado en muchísimos conciertos todo esto significa que los directos dieron a Locomía una veracidad un peso y también le dieron un trabajo es decir el esfuerzo de Locobox en el año 91 fue un esfuerzo demoledor porque había que estar haciendo un mercado español lanzando un disco en América promoviendo el disco aquí promoviendo el disco allá cuando se dice promover es como un tren que va a toda velocidad una vez que tú estás echando madera a la caldera tú no puedes pararla de golpe es decir ahora no vamos a ir más a México porque no tenemos tiempo porque entonces se te cae el mercado quieres volver a hacer una televisión las televisiones no están como tú quieres las televisiones están cuando se hacen especial en Acapulco pues hay que estar ahí si quieres estar en esa televisión tienes que ir a Acapulco que se hace un especial en Venezuela pues hay que ir a Miss Venezuela no es que te están esperando tú digas el día 15 voy el día 23 no o sea que el trabajo de Locobox fue un trabajo demoledor porque teníamos Locomía por un lado el repertorio más de Locobox ya se pudo consolidar un show con capacidad para que la gente se lo creyera y se hizo ese trabajo con máxima presión en este punto quiero hacer una reflexión sobre el mundo gay y los discos de Locomía comenzaron a llegarnos muchas cartas de mucha gente de muchos fans de todos los lados agradeciendo a la compañía y al grupo que gracias a nuestro trabajo o a la exposición que habíamos hecho de Locomía ellos se habían sentido mejor se habían sentido comprendidos se habían sentido liberados se habían sentido con mayor autoridad para poder dar un paso adelante y poder hablar de su sexualidad en su casa o con los amigos porque cuando se creaba un fenómeno como Locomía que era un fenómeno de éxito de masas de gente que le gustaba el concepto pues justificaba también su propio existencia su propia visión de la vida y eso fue muy reconfortante a pesar de no haber hecho bandera de nada hubo una enorme liberación en América en los dos países más entre comillas machistas que eran Argentina y México donde algo tan sesgado y tan avanzado podía haber caído mal los medios en México podían haber dicho miren nosotros no hemos visto esta banda en antena también lo podían haber dicho en Argentina y haberse frustrado el proyecto pero hubo había un potencial que lo daba la ambigüedad y que lo daba esa nueva propuesta que venció esas barreras y se vencieron las barreras y se consolidó el trabajo y se logró España avanzaba en aquella época pero América Latina no y se consolidó y se abrió y se dio oportunidad para que mucha gente descubriera que no estaban solos que había gente que tenía una sensibilidad especial y con la cual ellos se podían identificar y eso nosotros fuimos testigos recibimos multitud de cartas en ese proceso y nos hizo muy felices porque en definitiva se había cumplido con una con una premisa importante cuando tú lanzas algo que es llegar a todo el mundo y que nadie se sienta excluido y llegamos al punto de final del año 91 un año demoledor de trabajo aquí tengo una agenda que si la leo vos desmayaréis porque es una agenda de dos páginas que me mandó mi hermano Manolo con las actividades y es demoledora o sea Venezuela México siempre el domingo a continuación se va se hace se va a Colombia de ahí se va a grabación del vídeo de lo que vos se vuelve otra vez a México se hace actuaciones en España o sea va más viaja a Ecuador Quito para Guayaquil trazas de toros viaja a Chile programas en televisión en Chile se viaja a Colombia a Bogotá en fin disculpa José Luis ¿hay alguna posibilidad que esa lista la podamos poner en nuestra página de santuario para que la gente vea lo que trabajó? sí aquí hay una lista con fechas exactas es decir que yo te digo que el día 5 de agosto estaba en el programa siempre lunes aquí empezamos con Alfredo Senyan y se realizó y al año siguiente y así empezó a trabajar para el año siguiente estar en Viña del Mar en Argentina de 7 al 13 de agosto primer viaje promocional de Locobos grabó el vídeo de Niña en Buenos Aires con productor Amor Latino de marketing estaba Rubén Aprile y Máximo Quiroz en Chile tanto el año 90 como el año 91 hay una agenda detalladísima de todo lo que se hizo y yo te la puedo suministrar le puede interesar recordar a todo el mundo y es que esto demuestra al final lo que siempre hemos dicho que ellos eran súper profesionales y súper trabajadores porque para llevar esa lista a cabo tuvieron que trabajar muy duro claro no es que lo estoy diciendo yo lo están diciendo esas hojas que tú tienes en la mano por supuesto y eso da como pie el final del año 91 Juan Antonio vienen de la tour de la última tour que ahí se pone y pide pide verme pide verme sin hablar con Manolo y sin que nada me llegue del grupo y yo pues la recibo venía una tour y me va a contar algo bueno en ese momento en recepción en ese encuentro me dice que quiere abandonar el grupo yo me quedé pues sorprendido y le dije tú pero tú estás seguro de lo que estás diciendo dices sí, sí quiero dejar el grupo y por qué razón y entonces si me hubiera dicho cualquier cosa es que no me llevo bien con los chicos es que tengo un problema de dinero es que hay un problema de exceso de trabajo es que no puedo más con la presión cualquiera de estas cosas yo le habría podido convencer explicar contar paliar y buscar soluciones pero me dijo algo que me dejó descolocado dice mira es que yo lo dejo porque tengo una relación personal que quiero atender y me pide que o es él o es el grupo en ese momento yo ya no tuve argumentos si alguien te dice que él pone por encima del grupo y lo que está haciendo una decisión de carácter personal pues es que ya no puedo decir oye mira eso es una tontería yo en su momento pensé qué grave error está cometiendo Juan Antonio qué grave error y qué triste que una persona que tiene ese potencial que es tan importante en el desarrollo del grupo deje el grupo por una razón tan limitada en el tiempo él luego dijo que era porque quería sentirse libre la libertad se lleva dentro de Juan Antonio se fue a una relación que le hizo tener todo menos libertad porque le le enclausuró en una relación que obviamente no le dejaba libre yo pasó mucho tiempo en ese momento yo le hice firmar un documento en el cual le decía que le daba tres meses de tiempo para que él reflexionara todo el tiempo y me dijo que no que seguía pensando lo mismo y que ya había comenzado una nueva vida y que tenía nuevos intereses y que no le interesaba volver a la comida cuando se le dijo esto al grupo el grupo se dio por sorprendido como que no sabía nada yo no sé si es que Juan Antonio vino conmigo y no quiso decir nada a nadie para que nadie pudiera crear una contra operación y dijo yo hablo con Gil resuelvo y que sea lo que Dios quiera la realidad es que los chicos se quedaron tristes sorprendidos y tuvo consecuencias nefastas nefastas porque si Juan Antonio hubiera estado en el grupo cuando se produce el cisma de Miami Juan Antonio era un verso suelto no era satélite de fondo y probablemente habría dicho oye un momentito que yo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo que lo he luchado por hacer el que él no estuviera en aquel momento ya en la formación pues sin duda fue uno de los elementos claves para que aquel cisma se diera si hubiera estado Juan Antonio eso no habría pasado esa es mi opinión hoy vale disculpa disculpa José Luis yo yo he oído otra versión de esta historia o sea no lo que has dicho está bien yo también pienso que si Juan Antonio se hubiese quedado hubiese podido seguir el grupo pero la marcha de Juan Antonio yo tengo entendido que no es solo un tema de personal de que se enamoró sí de un tema personal sí vamos a dejarlo en eso sino que había más motivos que no tiene nada que ver el resto de en lo que a mí me llega en lo que a mí él me dice ahí estoy en lo que a mí eso pues que yo tenía otra versión diferente o sea que él hacía otras explicaciones diferentes lo que a mí él me dice en ningún momento me dice no puedo más con la presión no soporto a mis compañeros no quiero más en ningún momento me habla del tema profesional porque si me hubiera hablado yo le habría contestado a todas esas cosas porque tenía argumentos para haberle dicho mira estás en un momento clave de tu carrera has conseguido lo que hay muchísimas gentes luchan toda la vida y no consiguen no escupas para el cielo porque te puede caer en la cara o sea no se puede desaprovechar las oportunidades que el destino te pone en la mano y que te hacen y que te llegan y te producen esos beneficios económicos de personalidad ahora que todo eso no lo quería él o que la presión le hizo a mí no me lo contó yo le habría dicho si me hubiera hablado de la presión le habría dicho pues mira Juan Antonio cuando comenzaste esta historia se supone que tienes que saber que si esto se convertía en un éxito esta presión venía y si me hubiera llegado a decir al final de todo eso mira es que la presión yo no sabía que era así hoy que es así no la soporto más y a pesar del dinero a pesar de la fama a pesar de las fans a pesar de todo yo quiero dejarlo con él yo le habría yo tenía un contrato en vigor con él la compañía tenía un contrato y teníamos tres discos más por delante yo le podría haber dicho oye mira tú tienes un contrato y debes de cumplirlo no se trata que ahora tú digas que ya no quieres jugar estamos a la mitad del partido el partido hay que acabarlo cuando tú acabes tu contrato tú serás libre le podría haber dicho eso yo no le dije eso yo le dije si eso es lo que tú realmente en lo profundo de ti sientes adelante la libertad no le cobré nada no le pedí que me pagara nada no le exigí nada simplemente le dejé salir y le dejé marchar y le dejé volar libremente pero fue un grave error esto mismo yo lo escuché en una entrevista decir que bueno que como que ya se sabía un poco que que Javier se iba a encargar de un poco otra vez del grupo y que eso a él en realidad no lo hizo mucha gracia yo creo que eso lo escuché en una entrevista y como que para nada en aquella época Javier no existía en aquella época Javier no existía ni existía ni existía ninguna posibilidad de que Javier se fuera a incorporar en el grupo y te voy a decir no incorporar componentes del grupo sino como lo que hizo cuando fue a a nada de eso existía porque no estaba en nuestro pensamiento y llegaré a ese punto en el que explicaré por qué entra Javier Font a acompañar al grupo en Miami pero luego en el mes de noviembre eso no existía no existía para nada yo con Juan Antonio luego he mantenido una relación personal muy buena le fui a ver cuando él estaba estuvo aquí en Madrid le vi en Barcelona cuando entró en el mundo en el mundo de la hostelería le acompañé e hicimos unos días de turismo por por Cataluña siempre he mantenido respeté sus relaciones siempre he mantenido con él una relación muy cordial luego hubo una interrupción de nuestros contactos por muchos años yo me fui a América él vino a mi casa de Brasil él estuvo con mis hijos pequeños yo tengo fotos de Juan Antonio con mis hijos que tenían 4 o 5 años en mi casa de Brasil y él con ellos en el mar tengo fotografías de eso que algún día se las voy a mandar para que la tenga y fue una persona con la que yo tenía mucho cariño porque era un chico muy simpático era y es un chico muy simpático muy divertido muy atento muy cordial con el que yo tuve una relación realmente muy afectuosa o sea que con Juan Antonio como con Frances fueron las dos personas más cercanas a nivel humano a mí que no lo fue Carlos ni lo fue Manolo Carlos y Manolo nunca tuvieron esa cercanía que tuvo Frances y Juan Antonio luego en el tiempo Manolo sí pero en aquella época no me pasé mucho tiempo sin hablar y hace poco tiempo hablé con él porque tú nos encontrábamos y hablé con él y le dije todo esto le dije mira aquello que comentiste fue un serio error de cálculo un serio error de estrategia un serio de madurez porque en definitiva claro también la edad pues vuelvo a lo mismo muchas veces la edad forma parte de las malas decisiones porque no tienes madurez o para saber que la vida es mucho más larga que una relación que una relación puede tener una vida muy corta y que tu futuro tu vida tu existencia tu desarrollo debe de pesar más que nada ninguna relación debe de castrar tu desarrollo que si castra tu desarrollo y te impide crecer qué horror de relación mejor me la quiten señores y con eso aclaro el tema de Juan Antonio yo lo único puntualizar puntualizar que como decía Ida Medina que la estaba leyendo ahora que Juan Antonio cuando habla de ti habla con mucho cariño y con mucho respeto y con mucho como todos pero yo que he hablado con Juan Antonio personalmente y una charla privada él siempre habla de ti maravillas o sea no sabes y yo de él le he dicho a Juan Antonio a pesar de la lo acabo de decir ahora mismo que hablas con cariño pero también quiero que sepas que es recíproco que él lo va diciendo que es algo que no oculta y que lo dice abiertamente que te tiene un cariño especial y que tú le has enseñado mucho me alegro porque es de ser de bien nacidos es ser agradecidos yo siempre esa frase que comienza a ponerse su carta la dije muchas veces entonces ojalá yo siempre deseo a todo el mundo que le vaya bonito en la vida que le vaya bien y que eran gentes que fueron iluminados tuvieron la iluminación la gracia de que es un don que no se le da a todo el mundo el don de la gracia esa capacidad que tiene un ser humano para conectarse con los demás proyectarse con los demás construirle en los demás sueños fantasías ilusiones eso no será siempre cuando se tiene que aprovecharse hay que mantenerlo en el tiempo alimentarlo porque eso es un don muy especial pero sigo si nos enganchamos filosóficamente nos podemos quedar atascados la salida de Juan Antonio dio como consecuencia la necesidad imperiosa de buscar un sustituto porque teníamos firmado un contrato para en enero hacer una tour y en febrero teníamos viña del mar nada más y nada menos con lo cual la tensión era máxima teníamos que resolver como fuera ese dilema se hizo un casting en aquella época Pablo Robledo Pablo Robledo había conocido a Luis Fon en el año 90 en Lloís Lava y Pablo Robledo había presentado a Javier Fon a Pablo a Pablito Pablo Robledo y y pues Pablo recuenta el piso en el que vivía Luis con Javier con Pastrana con Lola González la coreógrafa que vivían ahí en un piso aquí en Madrid y de tal forma que les maquilla para el maquillaje de visual lo hace Pablito y luego Fon le manda a la misión de en ese verano irse a una discoteca en Moreira y luego en Benidorm a vender merchandising porque Fon a pesar de no estar en el grupo él tenía sus propios negocios pues vendía los abanicos riñoneras camisetas en fin todo lo que se le podía sacar dinero pues él lo hacía y de eso no compartía nada conmigo por lo menos ni con el grupo yo creo pero en fin era un negocio de él un negocio de particulares y entonces de ahí se conocían y Pablo Robledo en ese círculo se entera que hay un casting y en ese casting se presenta Luis Fon y se presenta Pablo Robledo y se presenta Santos lo que pasa es que y ensayan coreografías con Lola y hacen coreografías para poder hacer el casting lo que pasa es que Luis Fon se marcha decide no presentarse definitivamente al casting después de haber ensayado para las coreografías la razón la desconozco el caso concreto que se presentan Pablo y Santos Santos obviamente era otro ser de luz con un corazón enorme con una gran alma blanca y bueno pues bailaba maravillosamente bien era un chico muy despierto llevaba la música en las venas y para un bailarín cantar y mantener el tempo no era difícil y decidimos que el personaje que teníamos que tomar era a Santos Santos ensaya y Santos incorpora al grupo pero claro yo cuando alguna vez he dicho Santos fue clave en una última etapa del grupo y si el grupo hubiera seguido habría sido un personaje más destacado todavía de lo que pudo ser pero Santos desgraciadamente no pudo participar en ninguna grabación de ningún disco no estuvo en la portada de ningún álbum y simplemente se le vio reportajes de prensa que se hacían en las televisiones y en el final de los conciertos en las que se hicieron desde el principio del año 92 y esto me lleva a Viña del Mar Viña del Mar es el concierto que muestra la madurez de lo comía la madurez como cantantes la madurez como artistas y la madurez como personas que aguantan la presión hicieron dos conciertos dos noches la Quinta Vergara rugió 50.000 personas eran encantados con ellos y ellos hicieron un papel maravilloso el grupo estaba por fin en el sitio perfecto para haber dado el salto al mundo cuando digo al mundo digo al resto del mundo que no había todavía entrado lo comía y después de esa cosa de Viña del Mar que se hace y la madurez que yo veo y que Manolo que está allí con ellos me transmite yo no pude ir a Viña del Mar pero Manolo me transmite todo esto y lo veo luego en televisión y veo los especiales y demás comienzo a planear el tema de Estados Unidos Estados Unidos yo tenía por contacto con EMI tenía la obligación de que EMI tenía la prioridad para lanzar el disco en el mercado americano pero EMI no quiso lanzarlo dijo que no y bueno pues otro manager quizá hubiera dicho bueno pues si no lo podemos lanzar pues no lo lanzamos qué pena nos quedamos buscamos otros otros mercados yo tenía muy claro que Estados Unidos era un mercado clave clave para el paso gigante que había que dar que era llegar a los territorios de habla sajona los territorios de habla inglesa y que la puerta de Miami era la puerta por la que había que entrar para para cruzar a la costa oeste de Estados Unidos y de la costa oeste de Estados Unidos las pistas de Estados Unidos de la costa este y oeste llegar de vuelta a Europa entrando por Inglaterra y bajando a conquistar Alemania Francia Holanda Italia que no había pasado nada porque no había llegado el momento porque no tenemos un grupo lo suficientemente resistente sólido capaz como había demostrado el grupo en Miami a mí ya me daba la garantía y la solidez de que se podía dar un siguiente paso cualitativo que era llevarlo a los mercados de habla inglesa que son mercados más complicados más exigentes más donde hay muchísima competencia donde te analizan y no es una cosa de fans que gritan no, no, no esto ya es otra división entonces empecé a pensar y pensé que la mejor candidatura era Sony que era la compañía más resistente en ese mercado yo conocía muy bien a Fran Welles que era el presidente de la compañía porque manejábamos un artista llamado José Luis Perales y que era un artista Sony con lo cual yo conocía a la gente de Sony en Miami perfectamente en Estados Unidos es decir tenían un perfecto diálogo se lo ofrecí y me dijeron nos interesa y entonces yo dije vale pero yo tengo una serie de condiciones que para mí son muy importantes primero quiero que se paute en el contrato una campaña de televisión y como obviamente hay que pautarlo económicamente se establece una cantidad de 250 mil dólares que la compañía tiene que invertir en anuncios de televisión y por qué una pregunta José Luis ¿era mucho dinero para la época esa campaña? hombre 250 mil dólares en una campaña de spots televisivos en Estados Unidos era para hacer una gran campaña de televisión porque no se hablaba de hacer televisión de hacer anuncios en la NBC ni en la CBS se van a hacer anuncios en la Univisión que era la que atacaba el mercado latino directamente era una cantidad de enorme y por qué una campaña de televisión lo comía era un concepto eminentemente visual y un soporte de música dance las radios de Estados Unidos son muy fragmentadas tocan country tocan polk tocan esto pero tocan ranchera pero no hay una radio específica en latina para que hablara tocara de música dance en aquella época y la radio no iba a ser un elemento de ayuda la prensa había una prensa muy pequeña muy poco especializada había una revista y había una suficiente para mover el molino y entonces tuvimos que buscar la solución de encontrar con esta campaña de televisión que la gente los viera en imagen con dos objetivos primero porque era una forma de marcar el territorio por otro lado porque la costa oeste de los Estados Unidos que había 20 millones de mexicanos estaban hartos de ver lo comía a través de México porque toda la costa oeste recibía siempre en domingo y ese público que lo veía y que les podía encantar y que podían estar encantados de comprarse el disco no sabían dónde comprárselo no sabían ni que había disco ni cómo se compraba el disco porque no se había lanzado en el mercado americano con lo cual campaña de spot tenía un objetivo claro que era a ese público la costa oeste decir señores que tenemos el disco que está aquí primero y segundo condición importante en el contrato nosotros queremos y es esencial arrancar la campaña con un programa de televisión estelar en Estados Unidos en el prime time porque de nada sirve coger un lirígido y colocar una radio una radio Washington otra radio de New York otra radio de New Orleans latinas que tienen 4 o 50 de audiencia que es un público muy mayor que no van a comprar esto las pistas ya en la costa este que son más latinas ponerlo comían no era fácil si no se había creado antes un fenómeno mediático y en la costa oeste lo mismo si tú se hace un fenómeno mediático el disco entra en las charts se produce un movimiento automáticamente las pistas reaccionan y lo ponen o sea lo de la construcción de palito a palito y esto se pone en marcha y la compañía me dice que sí y firmamos un contrato y eso se pone en dar se mandan los materiales y empiezan a pautar el disco para lanzarlo en el abril mayo junio de ese año el grupo ha vuelto a España le damos la agenda de trabajo y se plantea el lanzamiento en Estados Unidos en ese momento nadie pensaba cuándo la campaña iba a arrancar nadie lo sabía y por lo tanto nosotros teníamos nuestros planes en España Manolo en aquel momento Manuel estaba ocupándose de la de la campaña de la década prodigiosa había un tour ese verano de 40 conciertos en España con una logística importante porque son cuatro frontlines más cinco músicos más técnicos más en fin un tour de 14-15 personas por toda España con todos los 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 equipos y con una contratación importante y Manolo era el tour manager de esa tour y su presencia era esencial entonces nos encontramos con que de pronto nos dicen que el programa lo nuestro que era el programa clave en el que tenía que ser si Virgil lo comía era una fecha en junio y vemos que Manolo no puede ir pero decimos bueno no hay que hacer ninguna actuación en directo no hay que hacer ninguna ningún planteamiento de especial más que entrevistas de radio entrevistas de prensa y una televisión en playback dijimos bueno pues tampoco es que es tan grave la situación y podemos buscar alguien que le acompañe y es en ese momento que surge el nombre de Javier Font Manolo me lo comenta a mí me parece bien lo comentamos con los chicos oye mira tenemos que hacer esta operación que son 10 o 12 días de promoción en Estados Unidos y entendemos que Javier no hace nada cobra todos los meses y está en Estados Unidos porque estaba en Miami pues lo lógico es que Javier pues haga acto de presencia el inglés no es esencial porque Javier no habla inglés y Manolo sí pero el inglés no es esencial porque Miami todo el mundo habla español y se cierra la operación con Javier se le plantea Javier dice que no hay ningún problema que él va es que alguien piensa que si yo hubiera tenido algún pensamiento de que Javier está queriendo hacer una revolución le habríamos puesto a cuidar las ovejas es que alguien cree realmente que si Javier hubiera tenido nosotros conocimientos previamente le habríamos mandado hacer ese trabajo no simplemente no le habríamos involucrado nosotros ni nosotros ni nadie del grupo que hubiera contado a nadie tenía ningún mal pensamiento sobre la actitud el comportamiento y lo que Javier podía hacer en ese viaje decíamos que iba a cumplir la misión que tenía que era acompañar a los chicos como conocedor del concepto estar y representar la compañía él representaba nuestra compañía esa es la historia y no sé cuánto tiempo llevamos ya de entrevista no todavía te queda un ratito una hora llevamos vale entonces en aquella presentación de lo nuestro pues todo el mundo que se reúne en un en un en el James Knight Performance Center de Miami hubo un gran programa de televisión en directo para todos Estados Unidos con los grandes artistas que reciben los premios pues estaban grandes del momento Ricky Martin y los grandes personajes que actuaban y que recogían premios esa noche y el artista invitado era Loco Mía entonces en el público estaban todos los grandes Stefan todos los productores las compañías la crema y la crema y actúa Loco Mía y todo el mundo se queda pasmado de wow que es esto entonces lo que yo he sabido posteriormente es que un personaje que estaba pululando por allí llamado Luis Balaguer un sujeto temerario como yo califique en los escritos que mandaba pues este Luis Balaguer que su único mérito es que era hijo de una de las secretarias ejecutivas de división porque no había jamás manejado un artista musical porque no tenía ninguna experiencia en el mundo de la música porque en definitiva era un chico muy joven sin ninguna experiencia creyó que él había descubierto Loco Mía dijo wow esto es este grupo este grupo lo tengo que representar yo sin pensar o probablemente sin saber porque los americanos son muy paletos y creen que América es el centro del mundo que ya el grupo había hecho Argentina México con éxito durante dos años y que habíamos hecho galas actuaciones etcétera etcétera y que había contratos bueno probablemente sin saber nada de esto pues se acerca a Fong y le dice oye no sé qué estáis haciendo en España vosotros sois como Michael Jackson en Estados Unidos tenéis que venir aquí y aquí vamos esto va a ser la bomba y a Javier Fong esa música le suena bien porque alimenta su en principio ego o su codicia o su resentimiento que si lo existía nunca lo afloró nunca lo detonó por lo menos con nosotros y es por lo que yo digo que fue una traición fue una traición una traición personal una traición no solamente profesional una traición humana él hizo que es que a las personas que te han dado de comer durante dos años a las personas que te han hecho ser y ganar dinero durante dos años que han sido capaces de colocar tu proyecto en el lugar maravilloso y perfecto en el que te encuentras a esos mismos vamos a apuñalarlos por la espalda vamos a apuñalarlos sin dejarles que respiren no les vamos a dejar respirar les vamos a apuñalar por la noche y con alevosía esa fue la operación porque nosotros recibimos una carta una mañana del día 24 de junio de Estados Unidos un burofax que es este un burofax que lo mandaban por un fax certificado que decían por la presente los aquí abajo firmantes Carlos Armas con domicilio X Manuel Arjona con domicilio X Frances Boisader y Santos Blanco le comunicamos que en efectivo inmediato usted o las compañías que usted dirige o controla cese y desista de contratar u obligar a la documía en nuestro nombre a la documía cualquier comunicación que usted desee tener con nosotros favor hágase las al señor Luis Balaguer nuestro apoderado y agente con un domicilio en Florida alguien que se quiere separar de alguien tiene que tener causas muy serias y aparte de eso tiene que contarlas en directo tiene que dar la cara tiene que explicarlo tiene que tiene que hacer una llamada telefónica si está muy lejos o hacer una cita una reunión hablar y decir mira por esto por esto por esto y por esto nosotros queremos que nos des la libertad en nuestro contrato pero lo que tú no puedes hacer es mandar un fax despidiendo a la persona que te tiene contratada será la persona que te tiene contratada que te puede despedir a ti pero tú nunca vas a poder despedirle a él porque en definitiva la contrapañera que tiene el contrato de exclusividad de tus derechos el contrato que tú has firmado libremente que está ejecutándose de manera excelsa con todos los beneficios que pueden existir y no es comprensible que alguien haga ese tipo de despedida por carta una carta después de los años la afecto la amistad la cercanía todo eso no sirve para nada solamente sirvió pues esta carta tan inexpresiva y tan fría esta carta yo la contesté inmediatamente dos días más tarde con un con un fax una carta que mandé el día 26 y otra que mandé el día 29 en la primera yo le decía que estoy en desacuerdo con el contrato según el contrato que tenemos firmado la compañía está en vigor EGTI lo mismo considera considera convocado considera ser convocado formalmente para ir a la compañía el día 2 de julio para viajar el día 3 para realizar compromisos porque entre otras cosas nosotros tenemos un contrato firmado que comenzaba en el mes de julio o agosto para hacer por primera vez después de muchos años el territorio de México México al que habíamos ido un montón de veces se habían hecho un montón de televisiones se había hecho un montón de esfuerzo un montón de máximos en Acapulco y no sé dónde nunca habíamos podido actuar porque México es muy especial el circuito más común un circuito común es el de las peleas de gallos que es el y nosotros ahí no cuadrábamos los palenques no cuadrábamos para nada porque obviamente la música lo comía no tenía que ver con ese circuito nosotros teníamos que ir a discoteca pero a discotecas tampoco había tantas discotecas grandes en México no era algo usual en la época y entonces teníamos que hacer o grandes recintos o teatros los grandes recintos eran muy complicados porque había que invertir mucho dinero y no había seguridad en el mercado de que eso se pudiera dar ese paso pero yo convencí a un amigo mío que se llamaba Guillermo Lauder que era un productor de teatro para que hiciera una tour de teatros y firmó 40 actuaciones para hacer toda la república el de Ceboa, La Jara Monterrey Guanajuato Veracruz toda la república Acapulco toda la república en teatros dije wow por fin vamos a sentar el territorio mexicano por fin eso va a dar pie para que el mercado americano se siga inflando por la costa oeste con lo que va a pasar de todas las televisiones y vamos a ir cerrando un círculo que es perfecto para desarrollarse obviamente no tenía pensamiento de hacer ningún disco como se ha dicho también que loco que Party Time fue un disco pensado para no, no, no yo no tenía pensamiento de ningún disco con loco mío en ese año para nada en absoluto había que remachar el mercado americano había que haber cerrado ese mercado bien cerrado haber cerrado la tour de México eso habría inflado la costa oeste en fin había toda una estrategia muy bien diseñada y se frustró por esa operación que se puso que puso en marcha pero hubieseis sacado un nuevo single para promocionar toda esa tour no no porque hubiese quedado en el mercado americano se estaba trabajando con Locomía no, no me refiero para la tour de México para reforzar esa tour tenemos un álbum que era Locobox estábamos trabajando Locobox o sea que teníamos fiesta latina faltaban muchísimas cosas para haber seguido trabajando en el mercado mexicano hasta final de año yo no tenía planes de hacer ninguna grabación con Locomía hasta el año 93 porque no era necesario porque teníamos dos discos uno explotado pero otro a medio explotar y había que desarrollar todo el material que eso tenía o sea que no era para nada pensado hacer ningún disco sí tenía muy claro el operativo de Estados Unidos eso era un operativo que era una un bordado que había que hacer con mucha precisión y que estaba muy bien planeado estaba muy bien diseñado estaba muy bien pensado y que tenía que haber sido un gran éxito y eso y ese éxito haber convertido lo comía un grupo de habla que entraran a los países europeos y haber hecho cerrado el círculo haber tenido todo el mundo como escenario para un tercer álbum que entonces sí tendría que haber sido un álbum con más acento o sajón como luego al final fue Party Time porque Party Time es un disco con muchos colores americanos dentro de él entonces estas dos cartas que yo mando yo les aviso que no tienen razón que tienen contratos que están incumpliendo que hay daños y prejuicios que van a ser reclamados por empresarios mexicanos que obviamente nuestra compañía si nos demandan les vamos a demandar a ellos y que entramos en una vorágine interminable de derechos de problemas en fin un lío les mando una al 26 no la contesta ni Dios les mando otra al 29 no la contesta ni Dios que digo lo mismo esta compañía no puede aceptar de forma alguna los deseos expresados por usted en el par del día 24 de junio ya que un contrato no puede ser cancelado unilateralmente sin más si en el plazo de 24 horas no desinte de su actitud comunicándonos por escrito que el haciente esté hecho procederemos con la prueba de su incumplimiento a establecer demanda legal y si fuera el caso penal para defender otros intereses toda esta información y aquí viene una parte que yo considero muy seria que Javier Fon les contara una película por hacerse con el control del que él creía que iba a ser su gran negocio capacitado él para hacerlo y para seguirlo es de una gran audacia por parte de Fon y es de una gran infantilidad y enajenación por parte de la gente de la Comía que ya conocían muy bien cómo había sido Fon y cómo funcionaba Fon o sea era impensable que Fon tuviera la capacidad de desarrollar y mucho menos Luis Balaguer era un neófito era un señor que no había hecho nada con nadie o sea que de experiencia cero como lo demostraron los hechos a continuación con lo cual el silencio la falta de respuesta a mí me deja en una situación en la que ya no tengo que preocuparme de lo que yo opino sino de que obviamente que tengo que cubrir las espaldas para que no me demanden para que contratos que están firmados compromisos que existen en nombre de lo que mía no se vuelvan contra la compañía no podía permitir que eso pasara porque era una injusticia lo que estaba pasando como para que encima eso tuviera un costo para mí que bastante costo ya tenía el dejar de ganar el dinero que estaba previsto ganarse en México o recibir o tener el lucro del esfuerzo que se había estado haciendo durante dos años en muchos casos por lo cual pues nos encontramos con la disyuntiva de que no me queda más remedio ante el nadie llamó nadie se comunicó nadie dijo oye José Luis ¿qué pasa? ¿por qué? nadie yo en una primera etapa puedo echar la culpa a Fon pero cuando yo mando estos escritos que los mando personalmente a cada uno de ellos dirigidos personalmente obviamente todos ellos leyeron todos ellos fueron capaces y conscientes de que estaba hablando y nadie llamó y nadie dijo nada y todo el mundo disculpa Luis una pregunta pero tú en ningún momento no sabías o no sabías tú de cuál era el motivo o sea lo que los chicos pensaban que había pasado porque se supone igual estoy metiendo no metiendo la pata sino yo voy a contar lo que hasta donde yo sé es decir se supone y esto se dice en el documental que ellos te dejan porque ellos pensaban que la compañía se estaba enriqueciendo gracias a a ellos es decir como que os estabais quedando con parte del dinero que era de ellos básicamente y que y que bueno que todo era lo de la campaña si no me equivoco de de promoción de Estados Unidos de hecho Manolo en el momento del documental dice es que nos había dicho que había visto los papeles que por eso se guiaron ¿eso te llegó a ti un momento o tú lo sabías o lo has sabido ahora en el documental? Nunca en aquel tiempo dieron ninguna razón te he leído el documento por el cual nos despiden dice lo que dice ni más ni menos ni menos ni más con lo cual no sabíamos si era por esa razón porque eso hubiera sido si nos hubieran dicho oye es que nos han dicho que tenéis de entrada quiero aclarar ese punto del dinero y de robar o no robar a alguien porque es muy importante punto número uno la compañía era la propietaria de los masters había invertido su dinero no solamente por el que había creado la parte musical sino que había hecho la grabación era la propietaria de esa propiedad industrial llamado masters de documento como propietaria que éramos nosotros no teníamos por qué darle ninguna explicación a ninguno de ellos es como si un empleado de Coca-Cola le dice Coca-Cola yo no te fusiones con aquel o no le venda la marca a aquel otro porque yo trabajo aquí y le habría dicho Coca-Cola usted trabajará cuando usted quiera pero yo vendo mi compañía quien yo quiero si yo hubiera querido vender mi compañía hubiera querido vender los masters de locomía a Estados Unidos y hubiera dicho a Sony mira Sony no te hago un contrato de licencia que es lo que le dice te voy a vender los masters y te los voy a regalar a ti o te voy a cobrar 200 millones de euros o de dólares habría sido mi negocio yo soy muy listo soy un tío muy inteligente y he hecho mi negocio y a locomía le tendrán que pagar los royalties de los discos que se vendan ¿por qué será nuestro contrato? nuestro contrato es tú no eres mi socio tú eres un artista y recibes un royalty de las ventas de los discos si no se venden discos no recibes royalties quiere decir que la tontería de decir que nosotros nos habíamos quedado con X dinero de ese contrato era una solena estupidez porque lo podíamos haber hecho teníamos razón y derecho legal para hacerlo nadie podría haberse escandalizado por eso siempre y cuando se hubieran vendido los discos yo no hubiera pagado sus royalties pero es que ni siquiera esa es la situación la situación es mucho más surrealista la situación es que de un contrato que no sé cómo llegó a manos de Fondheim pues sé Luis Balaguer su madre secretaria de Univision agente de CBS pues le darían de Sony le darían copiado el contrato cosa que a mí no me importó ni que me es indiferente pero la falta de conocimiento de las personas es decir cuando tú no eres capaz de interpretar un contrato cuando tú no eres capaz de saber lo que un contrato dice y Javier pues obviamente no tiene esa capacidad pues puedes entender o puedes creer lo que tú quieras creer y si a ti te interesa más creer eso razón de más para que tú vendas creyéndotela o no a los demás una versión la que tú quieras y demuestra la inmadurez de Carlos de Manolo de un francés y de Santos de creérsela de tragársela y de no pensar en ningún momento joder Gil realmente nos puede hacer esa putada después de estos años que hemos estado trabajando después de que lo que nos ha demostrado se va a quedar con nuestro dinero ¿cómo se puede quedar con nuestro dinero? o sea todas esas cuestiones alguien se las tiene que preguntar todas esas cuestiones alguien te tiene que coger un teléfono y decir oye José Luis pasa esto ¿qué es lo que ha pasado con esto? y dar la cara y darle al otro antes de apuñalarle el derecho a explicarse el derecho a aclarar las dudas que pudiera tener quien hubiera sido no hubo esa posibilidad no hubo esa posibilidad pero lo que sí entiendo José Luis es que aun habiendo pasado ya tiempo cuando pasó todo esto que después hubo comunicación porque con francés ha sacado el disco bendición vamos por partes en aquel momento se produce una situación que no tiene salida y que a mí me deja sin ninguna alternativa nada más que hacer otro grupo ¿por qué? porque tenía un compromiso con una compañía llamada un tercer disco y porque tenía el dominio de la marca y porque tenía la música y entonces dicen es que la mafia la mano negra no ninguna mano negra ni mano blanca ni mano azul yo defendí los intereses de la compañía que eran legítimos y que eran nuestros y dije señores si ustedes no quieren ser loco mía pues yo voy a crear un grupo que atienda los compromisos que loco mía tiene con esta compañía no me dejan otra alternativa es que yo quería crear un grupo no, no quería crear ningún grupo quería seguir manteniendo y haciendo válido un negocio que funcionaba de puta madre y que era cojonudo para todo el mundo para todo el mundo porque para ti José Luis disculpa era la formación perfecta la que había en ese momento pero claro es obvio pero porque ¿tú te crees que yo doy un paso en un mercado como Estados Unidos y no estoy seguro de lo que te hacía? por favor que yo llevaba 20 años o 30 en el negocio y no doy un paso así porque sí yo doy un paso como estoy seguro pero claro no me podía imaginar nunca me podía imaginar que Javier Font iba a ser tan falto de inteligencia y que los chicos iban a ser tan influenciables como para no cuestionarse en ningún momento nada Carlos ahora ha dicho en una entrevista yo no estaba muy convencido de dar ese paso tú lo sabes bien Javier le dijo Javier en una entrevista en televisión hace muy poco tiempo Javier se cayó y tal bueno pues en su momento si no estaba tan convencido porque Carlos está claro que de todos ellos el que más ha sentido el que más ha sufrido la salida de donde estaba a donde se fue ha sido Carlos es el que más porque era el que más plurito tenía por la posición que había alcanzado por el papel de estrella que tenía entonces para él con el paso de los meses el golpe fue tremendo ¿cómo no iba a ser tremendo? pero ¿cómo nadie pensó esto antes? ¿cómo nadie pensó que esto podía pasar? ¿cómo la gente se iba ¿cómo pudieron pensar en sus cabezas en ningún momento que yo me iba a quedar de brazo a cruzado iba a decir ay bueno pues venga ahí lo sé pues nada aquí me quedo yo ¿cómo podían pensar que eso podía ser así de sencillo? cuando yo tenía los contratos los derechos la inversión el negocio era impensable era impensable o sea es de una es de una inmadurez que para mí era imposible de creer yo no me lo podía creer digo no me lo puedo creer no me puedo creer que esté pasando esto esto es surrealista esto es de ciencia ficción señores porque no es que me estuvieran pegando un tiro a mí se lo estaban pegando a ellos en la sien ¡pum! se estaban matando ellos mismos y yo decía ¿cómo no se dan cuenta? les he mandado los escritos por favor que se despierten de esa pesadilla en la que están metidos no fueron capaces de despertarse no fueron capaces yo aún hoy digo no me lo puedo creer que alguien pueda ser tan necio de tirar una carrera con lo que cuesta llegar a donde estaban en el momento que estaban y no darse cuenta que toda esa patraña de Fon que toda esa patraña de Balaguer era un puro cuento chino para llevarles a que ellos fueran los que se llevaran el dinero sin haber hecho nada con los problemas que eso conlleva porque claro los derechos de las canciones eran míos los comían no se podía subir en el escenario a cantar en playback ninguna canción de lo comía porque eran mis canciones las canciones de la compañía eran los autores de la compañía eran las grabaciones fonográficas de la compañía era tan obvio todo esto que nadie hubiera pensado en eso que Luis Balaguer no tenía ni idea de este negocio entonces yo lo único que hago es porque tengo que defender el nombre de la compañía pues tengo que defender la seriedad de la compañía mi seriedad yo llevaba 20 años en este negocio ya había llegado ayer y manejaba muchos artistas y no podía permitir que en el negocio se corriera la voz de Gil es un gilipollas que resulta que a unos niños le hacen así y le quitan un artista de en medio no podía permitirlo pero no por un problema amor propio por un problema legal por un problema legal yo tenía que cumplir con un disco con EMI tenía que bueno bastantes que Guillermo Lauder era amigo mío entendió la situación y no me demandó porque si es otro tío que no me conoce de nada y que piensa que yo le he hecho una jugada me mete un pleito que vamos que me cruje porque estaba firmado o estábamos a un mes y medio o dos ya tenía publicidad en fin un caos yo no he hecho las culpas a Santos de esta operación que Santos acababa de llegar Santos el pobre que iba a decir Santos lo que dijeran los demás el que iba a decir Santos que iba a decir pensaba que Manolo y Carlos obviamente eran influenciables como ya se había demostrado por parte de Javier y yo pensé que si hubiera estado Juan Antonio no habría sido la cosa igual y pensé también que francés no podía haber tomado esa posición no podía haber tomado esa posición en su momento y luego se lo dije a él públicamente el único que ha dicho nos equivocamos fue nuestro error tal ha sido Manolo en el especial que se hizo a lo mejor Carlos también lo dijo Juan Antonio también lo dijo Carlos también lo ha dicho bueno en el documental no porque no sale no sale esa bueno dice muy levemente o sea nadie ha asumido el nivel el monstruoso nivel de la cagada que se puso en el mundo vale yo lo único que puedo decir es que si hacemos un repaso también podemos entender que en el documental como tú dijiste hay cosas que se cortan que no se escuchan que no se dicen también entonces con lo cual si yo a Carlos en algún momento se lo he escuchado y lo ha hecho público y es más yo le he escuchado decir y no creo que sea molesto que él no no se hubiese ido del grupo lo que pasa que bueno si los otros tres se van ¿qué hago yo? aunque uno hubiera dicho mira yo no me quiero marchar yo quiero seguir aquí y quiero y quiero y no estoy de acuerdo con hacer eso habría puesto en dudas todos los demás se habrían puesto en dudas yo sinceramente creo que eso no habría funcionado de esa manera pero bueno de cualquier forma eso ya no se puede cambiar pero el análisis de los hechos para que la gente tenga las cosas claras para que no se coloquen el título de malos a los que no lo fueron y el título de buenos a los que no lo fueron y se distribuyan las responsabilidades como corresponde si lo comían hubiera hecho esa situación hoy habría sido un grupo que se haría recordado porque habían durado cinco o seis años habrían hecho una vuelta al mundo y habrían tenido un enorme desarrollo por delante porque tenían la compañía porque lo habíamos demostrado y porque en definitiva eso podría haber pasado cuando eso surge ya se pierde cuando eso surge y eso pasa nadie lo reconoce pero ocho meses más tarde cuando primero se vuelve Santos menos de ocho meses menos de ocho meses se vuelve Santos porque ve que aquello no va a ningún sitio luego se vuelve Manolo luego se vuelve Francesc y por último se vuelve Manolo a mí tanto Santos no porque no le vi pero cuando volvió pero Francesc sí me dijo en su momento que obviamente había sido un error y reconoció su parte de responsabilidad y me dijo que también reconocía lo había reconocido Santos y Javier Font en un encuentro del que luego hablaré en este año en este año 2014 que yo me reencuentro con él en ese año 2014 Javier me pide disculpas primera persona por eso que había pasado o sea que el propio Javier Font a mí en Barcelona cuando yo me acerco a hablar con él de otro proyecto cuando por fin hablo con él porque yo no había hablado no hablé en todo el tiempo él me pide disculpas de eso que había pasado y dice que se fue un error que se fue falta de madurez que se fue la desconfianza y yo dije mira no tiene perdón ese error porque no solamente te cargaste es un proyecto de cargarse la vida de muchas personas y eso no tiene si los demás te perdonan que te perdonen yo no tengo nada que perdonarte hasta la altura de la película porque la película se ha vivido y ha sido pero obviamente yo no voy a olvidar no se puede olvidar porque es una demostración de falta de honestidad de falta de responsabilidad de muchas cosas de todas formas lo que sí te quiero pedir perdón yo José Luis es que una vez más el tiempo te lo has comido entero lleva 90 minutos de programa programón entonces pues lo que dijimos esto es una experiencia de muchas cosas y entre otras cosas del reencuentro que cuando hayamos avanzado y os cuente pues todo lo que pasó a continuación la vuelta de como yo no tengo rencores con Manolo y con Santos y les propongo hacer un trío un grupo del que hago demos como no tengo rencores con Francesc y le hago un disco o sea como mi rencor muere lamento lo que pasó siento profundamente el error tan grave que cometieron obviamente los siguientes lo comía de los que quiero hablar en el siguiente programa no tuvieron ninguna culpa de esto no eran culpables de lo que había pasado no tenían ninguna responsabilidad ellos simplemente le plantearon y les invitaron a entrar en un proyecto y tuvieron el coraje porque hay que tener mucho coraje para decir yo doy un paso adelante y me pongo en ese tema a pesar de que sabían cómo estaban las cosas y lo que estaba pasando o sea hay que tener mucho coraje pero bueno buenas noches buenas tardes buenas mañanas a todo el mundo gracias por la paliza que les he dado hoy no sé si han escrito muchas me han mandado muchos a paseo pues no lo leo bien quedan muchas cosas más que aclarar yo lamento ser tan extensivo pero solamente en la extensión se aclara en profundidad las cosas para que las cosas se maticen y se queden claras en chino no además que yo creo que todo lo que estás diciendo está quedando muy claro y además es que no está quedando claro todo el esfuerzo que hizo FTA Music eso ya es indudable y personalmente te lo agradezco porque gracias a vuestro trabajo nosotros los conocimos más pero también ha quedado muy claro que ellos trabajaron muy duro para 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 llegar a donde llegaron donde llegaron así es y bueno la formación es una pena que se quedase ahí o sea yo todos los días cuando pienso en lo comía y dejé de pensar porque obviamente llegó un momento que no tiene que seguir avanzando la vida y yo no me he quedado nunca anclado en algo por eso nunca más he vuelto a hacer un grupo lo comía ni me ha interesado hacer un nuevo lo comía porque lo comía para mí fue aquel lo comía que fue a Viña del Mar y que tenía el mundo por delante hasta ahora hasta ahora que te empieza a interesar ahora no de reencuentro ahora no de reencuentro que bueno lo importante es que hay que mirar al futuro y bueno lo he hecho pecho ya está hecho bueno este documental ha servido para hablar de para que volvamos a hablar de todo esto la película va a ser muy importante sí va a ser muy importante porque va a darle otra dimensión distinta de la que ya hablaré con un poco más detalle la próxima bueno despídenos a todos por favor Josu que ya se lo ha hecho tardísimo que ya no quiero estar diciendo pues nada chicos que gracias a todos por estar ahí gracias por los likes gracias por hacer que esto siga funcionando gracias por mantener viva la llama de lo comía ahora y siempre y en el duro y nada que nos vemos la semana que viene nos vemos pronto un beso a todos cuide el próximo domingo entonces el próximo domingo a la hora de siempre ocho y media ok aquí estaremos hasta el domingo para dar el tercer capítulo de la docu serie de lo comía hasta luego a pesar que lo hemos hecho a propósito no bye chao cuidaros